Volvemos, volvemos a esta tertulia de lunes 30 de marzo del año 2020. Estamos con Teresa Herrera, Carina Novarese, Santiago Soto y Pablo Carrasco. Todos ellos en sus casas, yo en la mía y desde esta forma, desde esta plataforma de una videoconferencia estamos charlando y discutiendo. Vamos al segundo tema. El jueves pasado en conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado por la situación de los trabajadores informales que están siendo más afectados por el impacto económico de las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. El presidente dijo que se va a atender a esa población. Los recursos que vamos a destinar son en orden para que el que más sufre y el que más va a necesitar tenga la compensación que deba tener. De todos modos, al responder, hizo como un paréntesis. Comentó que le llamó la atención la cantidad de trabajadores informales que hay respecto a la información que había recibido del gobierno del Frente Amplio. Es increíble como en 26 días han aparecido una enorme cantidad de trabajadores que según la información oficial con la que se contaba, u oficiosa, no existía esa cifra en nuestro país. Punto. Aparte, es una situación que nos vamos a dar cargo. El comentario es que aneró malestar en varios dirigentes del Frente Amplio. Por ejemplo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, expresó que es injusto y peligroso que la calle POU dude de las cifras oficiales a propósito de informalidad. Por acá, Pablo, tú querías hacer un planteo. No, no, no. Yo lo que, primero, yo creo que los números eran conocidos. Así que ese punto conmigo no van a encontrar una contradicción. Lo que sí creo es que los números, lo que no representan es la fragilidad de esas personas. Es decir, que capaz que eso también pasa con la pobreza y pasa con todo. No es un problema atribuible a nadie. Es la metodología que, quién sabe, hoy no está reflejando la fragilidad de las personas. Esa es la primera cosa. Luego que el problema es que al Uruguay, digamos, le cayó la epidemia y se desmoronó en muchos de sus sectores sociales por cómo venía. Y a mí me hace acordar algún cuento de galleos que decía que había caído un avión en el cementerio de Galicia y llevaban 7.963 muertos, ¿no? Entonces, están los muertos del accidente y están los muertos que ya estaban antes en el cementerio. Y eso genera, está en un hecho consumado al que cae este gobierno que podríamos definir, como leí por ahí en un Twitter, que es un gobierno de derecha haciendo políticas de izquierda que la izquierda no comparte. Digamos, estamos en esa paradoja y en esa situación y tenemos cosas heredadas de ese momento que fueron miradas históricamente como ventajas que hoy se muestran de qué nos sirven. Y pongo un sobrejemplo. Yo todavía fui a dejar la camioneta a lavar en una petrobras acá cerca de mi casa y me dicen, no, no hay más, no lavamos más hasta el nuevo aviso porque la mitad de la estación de servicio está en seguro de paro. Y yo me fui pensando, pensar de que la rigidez laboral es tal y hemos creído que estábamos protegiendo tanto a los obreros con leyes que los encorsetaban a las empresas que hoy nos hemos amputado la posibilidad de que las personas ganen menos sueldo pero que trabajen, por ejemplo, a los pocos autos que van a lavarse y no los pierdan. No, hemos llegado a una situación de cero a cien y vos tenés que elegir el paquete completo para darlo a seguro de paro o nada porque las leyes te lo prohíben. Entonces, la rigidez laboral en este momento es una enorme dificultad para salir de esta situación y agrava enormemente la situación de las personas y de los trabajadores que dependen de ellos. Santiago, vamos contigo. A ver, yo creo que el extracto del audio que pasaron recién es las declaraciones más lamentables que le he escuchado a un presidente de la República mucho tiempo y lo voy a poner como un paréntesis, como un error, parte de la propia adrenalina de estar solucionando los temas, en general no ha sido el tono del presidente y creo realmente que él con el tiempo se va a dar cuenta que eso fue un exabrupto y algo absolutamente fuera de lugar y desubicado porque en la misma oración puso en duda las cifras oficiales del INE diciendo que eran oficiosas. Cuando él mismo sabe, me gustaría que el director del INE se pidiera al respecto, las cifras son absolutamente compartibles, puso en duda sobre los problemas de informalidad que surgen ahora, los problemas que surgen ahora son los mismos que estaban en los informes de transición, son los mismos que están planteados hace muchos años. Yo escuchaba al expresidente Sanguinetti, otro que no ha estado a la altura, él sí durante todos estos días no ha estado a la altura para ser un expresidente de la República, planteando sobre este mismo tema de la informalidad cuando en su presidencia la informalidad era del 43%, cifra de exante, digamos, no es una consultora del Frente Amplio ni nada que se le parezca, digamos, y hoy la informalidad es cerca del 25%. A ver, cuando hay un parate en la economía de esta magnitud, de estas características, donde se para todo, quien vivía el día, al otro día tiene un problema y que en la sociedad uruguaya hay personas que viven al día, yo nunca escuché al Frente Amplio que no dijera eso, yo todo lo contrario, no creo que sea un gobierno de derecha haciendo cosas de izquierda que a la gente no le gusta, yo más bien veo todo lo contrario, veo un gobierno de derecha que cuestionó un montón de cosas durante estos 15 años y que las está utilizando todas, o sea, se da cuenta de la importancia que tuvieron en su momento para afrontar esta crisis. Veo la reivindicación de la fibra óptica del hogar, la reivindicación de Ceibal, que una diputada ahora senadora decía que eran idiotas informáticos siendo la plataforma más exitosa que se tiene, es un sistema nacional integrado de salud que se pone como el centro, digamos, para atender esto, un hospital español, que era, hay que ver las condiciones que tenía el hospital Crotogin y el hospital español, cuando tenía hace el presupuesto que tenía hace 15 años y como lo tiene ahora, o sea, yo veo las tarjetas del Mides, las asignaciones familiares del plan de equidad, es el ingreso ciudadano, o sea, es el ingreso ciudadano del PANES, del plan de emergencia, se transformó en las asignaciones familiares del plan de equidad y en la tarjeta Uruguay Social, y hoy se está hablando de duplicar los montos, de recargar, de la importancia que tiene, o sea, yo veo todo lo contrario, veo todos los instrumentos del Estado de Bienestar que se construyó durante estos 15 años puestos al servicio de la pandemia, y eso lo aplaudo, no me genera ningún problema, todo lo contrario. Teresa, Karina primero, Teresa, a ver, dale. No, no, perdón, dale vos, Terés. Si logra activar el micrófono. Gracias, porque si no, cada vez siempre queda última. No, quería decir que me parece que, digo, todo esto que acaba de decir Santiago, primero quiero reivindicar el rol de las estadísticas, o sea, que había 400.000 personas con situación laboral precaria, era sabido y estaba en cifras, y hay trabajos, y hay, digo, está escrito, o sea, no necesito defenderlo, y me parece que una cosa que sí lo podemos poner en duda, porque por suerte en Uruguay hay buenas estadísticas nacionales, cosa que no pasa en otros países de América Latina, por ejemplo. Entonces, sin ir más lejos, durante los años del gobierno de Cristina Fernández en Argentina, era imposible saber nada, que no lo llevaron adelante privado, porque el Instituto Nacional de Estadística había sido desmantelado. Entonces, yo creo que eso es la primera cosa que tenemos que reivindicar. En Uruguay hay buenos números, sin duda alguna que los hay. Lo que sí pasa, y eso es una cosa que ya se vería discutiendo previamente, y que ahora con este tsunami, que es la pandemia, se pone más sobre la mesa, es cómo medimos lo que es la pobreza, cómo medimos lo que es la indigencia, y cómo medimos de alguna manera las situaciones de las personas. Obviamente, si las medimos solo desde el punto de vista de lo económico, si las medimos solo desde el punto de vista del ingreso, pasa esto que está pasando ahora. Hay personas que en 24, 48 horas, familias enteras que quedan prácticamente sin nada. ¿Por qué? Porque las mediciones tienen que mejorarse. Y eso es una discusión que la academia venía dando ya desde antes, y no solo en Uruguay, sino también en otros países. No podemos seguir midiendo lo que significa la pobreza solamente en términos de lo económico o en términos del ingreso. ¿Por qué? Porque después pasan estas cosas. Yo no estoy diciendo que sea la única variable que se considera, pero todos sabemos que es la que tiene más peso en las mediciones. Y eso hay que modificarlo, porque la fragilidad de las situaciones se ponen en evidencia ahora. Claro que además ahora hay que reconocer que, a pesar de ser Uruguay el país de América Latina, con menos pobreza, con menos situación de trabajo informal, cuando pasan tsunamis como estos, bueno, evidentemente hay que buscar remedios distintos de los que habían antes también. Y ahora sí, Karina. A ver, yo no sé qué... A ver, estoy con... Sí, tengo un micrófono. No sé si... No sé qué sorprende tanto, para los dos lados, ¿no? Lo digo, cuando estamos en un país que antes de esta crisis por coronavirus ya estaba en recesión técnica, básicamente. O sea, definido así por los economistas, ¿no? Con un desempleo en aumento. Y no estoy culpando a un gobierno. También a veces las cosas tienen que ver con las circunstancias, con el mundo, como queda bien claro en lo que estamos viviendo ahora. O sea, que era evidente que cualquier movimiento, por pequeño que fuera, iba a complicar mucho a los que más terminan complicados en una crisis, que son las personas que no tienen una fuente fija de trabajo. Eso no es una novedad para ningún lado. Estoy de acuerdo que no aporta nada empezar a pelear por cifras ahora, aunque también concuerdo con Teresa, que está bueno que se siga precisando la forma de estudiarla. Eso por un lado. Ahora lo que está es la emergencia. La gente, que no sé, se han manejado cifras de hasta 400.000 personas que dependen de su trabajo propio. No estoy hablando de unipersonales o de pequeñas empresas, sino de personas que realmente no tienen una estructura formal de trabajo. Y esos son los que estamos viendo ahora que la están pasando muy mal. En algunos casos, ¿por qué están llenas? ¿Por qué los feriantes están desesperados y siguen diciendo sigo yendo a las ferias? Porque no tienen otra entrada. Porque no hay plataformas. Y acá uno con algo, que después lo dejaré para el telegrama, pero me parece fundamental. Y todavía no lo he visto. Capaz que fui yo que no lo vi. No tenemos regulaciones claras con respecto al teletrabajo. Hay una cantidad de empresas que ya pueden estar haciendo teletrabajo y no lo han definido. Porque directamente no tienen procesos de trabajo ni flujos de trabajo establecidos. Estoy harta, no harta, pero siganme escribiendo. La cantidad de gente que me escribe por redes sociales diciendo yo puedo hacer mi trabajo desde mi casa. Es básicamente administrativo. Tengo los programas, tengo los software. Y sin embargo, no me dejan. Bueno. Qué interesante eso, ¿no? Qué interesante y preocupante al mismo tiempo. Es un temón. Falta regulación de verdad. Hoy en día hay que definir que quienes puedan hacerlo con una auditoría que se haga desde el Estado, que la deje de controlar un poquito lo que pagamos y lo que no pagamos, que no se olviden nunca. Y me parece bien. Y que controlar un poquito más qué empresas puedan estar haciendo teletrabajo. Esa es una solución pequeña. No sé si pequeña. Hay miles de personas que pueden estar trabajando. Y la segunda, que yo creo que vamos a salir con grandes enseñanzas de esta crisis, es que todo el mundo tiene que estar preparado. Desde la persona que te vende una manzana, hoy en día tiene que tener plataformas digitales. Y hoy se lanzó Feria SUI, que es una forma muy sencilla de hacer un listado en el cual yo pude ir a ver mi feriante qué teléfono tiene y me manda todo por WhatsApp. Está buenísimo lo que está diciendo, Cariño. Perdón, me fui, me fui. Fuiste del tema. Les propongo que hagamos la pausa, que está pendiente y ya continuamos. Ya volvemos. Ya viene la parte de los telegramas.